Te vas a ir Yo no quiero que mi pena te detenga Será mi fin, pero te juro que jamás te darás cuenta Te vas a ir y el del consuelo va a sentarse aquí en mi mesa La somedad no viene sola, trae consigo una botella En tu lugar habrá botellas platicando con tu ausencia Me ayudarán a no sentir que tú te alejas Si vas a irte, hazlo ya no te detenga Palabra de borracho Voy a lloverte una noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá más vino Desde que ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Dale de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar que a mí mi cuenta está pagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma La madrugada llegará y traerá más vino Palabra de borracho Dale de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar que a mí mi cuenta está pagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma Dale para todos los borrachos